Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Suspenden inauguración de sede del B.C.I.E. en Managua. La inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, B.C.I.E. en Managua, programada para el 15 de diciembre por el gobierno como un acto para legitimar la reelección de Daniel Ortega, será suspendida por una decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también cuenta con el respaldo de todos los socios extrarregionales del B.C.I.E. En octubre de 2019, el presidente ejecutivo de esa institución, Dante Morsi, llegó a Managua para colocar la primera piedra, junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, M.H.C.P., Ivana Costa, de un edificio de seis pisos, valorado en 16.5 millones de dólares, previsto a inaugurarse a finales de 2020. Hasta la noche de este lunes, son 10 países y 11 estados, porque Argentina y Colombia comparten silla, los que respaldan con su voto la decisión de suspender la inauguración. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán y Corea del Sur, más el voto mancomunado de Argentina y Colombia. Belice y Cuba son socios sin derecho a voto. Esto es un golpe para Nicaragua y para la administración del banco, que se iba a prestar a ese juego, dijo un economista que trabajó para el B.C.I.E. en referencia al reconocimiento político implícito que buscaba Ortega en esta celebración en compañía de su principal fondeador y los socios del B.C.I.E. Los países también resolvieron que la reunión de directores programada para realizarse en Managua, a propósito de la ceremonia de inauguración del edificio, se lleve a cabo de forma virtual desde Tegucigalpa, entre el 13 y el 15 de diciembre. Al respecto, una fuente del banco en Tegucigalpa detalló que ahora todas las reuniones son multimodales y que si la mayoría de los citados acudió físicamente a la cita del 26 y 27 de noviembre en la República Dominicana, en diciembre, prevista a realizarse en Managua, en el contexto de la inauguración del edificio, fue trasladada a Tegucigalpa. Nicaragua debe evitar aglomeraciones para prevenir mayores contagios con Omicron. OMS recomienda a los países que informen a sus poblaciones sobre la nueva variante Omicron. En Nicaragua, el Milsa permanece en silencio. Decenas de países han reforzado sus restricciones sanitarias en un intento de frenar la expansión de Omicron. La nueva variante del SARS-CoV-2, cuyo riesgo global ha sido evaluado como muy alto, alertó la Organización Mundial de la Salud, OMS, este lunes. Además, la OMS instó a los países a mejorar sus esfuerzos de vigilancia para comprender el coronavirus y sus variantes. Según la OMS, los países que tengan capacidad deben realizar investigaciones de campo y laboratorio para entender mucho más las características de Omicron, detectar su circulación e informarlo, indicó en un documento técnico. Nicaragua fue el último país en Centroamérica, el 17 de noviembre, en confirmar la circulación de las cuatro variantes de preocupación, VOC, del SARS-CoV-2, alfa, beta, gamma y delta. El epidemiólogo, Leonel Arguello sostiene que el Ministerio de Salud, Milsa, A través del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, CNDR, tiene la capacidad, el equipo, laboratorios y experiencia para identificar la posible presencia, ahora, de Omicron, pero esa decisión responde a una voluntad política que implica que la información sea compartida con la población. Ante la aparición de la nueva variante, Arguello considera que Nicaragua está en más riesgo que el resto de países porque desde el mismo gobierno se promueve el contagio en vez de la prevención. Omicron, reportada a OMS el pasado 24 de noviembre desde Sudáfrica, ha generado una alarma mundial por las más de 30 mutaciones, sin precedentes, en la proteína de pico que facilita el ingreso del virus a la célula, y sugiere que sea más transmisible que las otras variables de preocupación o que pueda ser resistente a la eficacia de las vacunas. No obstante, se requieren más investigaciones científicas para confirmarlo. La OMS indica que algunas de las mutaciones presentes en Omicron son preocupantes por su impacto potencial en la trayectoria de la pandemia, y la evidencia preliminar sugiere que puede haber un mayor riesgo de reinfección, es decir que las personas que se enfermaron de COVID podrían reinfectarse más fácil por la variante, no obstante la información es limitada. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.